Chicas, bienvenidas al vídeo Cambra. ¿Os gustará? Comenzamos. Chicas, en el vídeo que os vamos a presentar hoy, además de que tenemos un entorno diferente, bueno, aquí estamos en un rinconcito. Hoy va la cosa de rincones, esta mañana en el rincón de mi calle y ahora en un rinconcito de mi casa. Espero que os guste. Bueno, ¿qué es lo que pretendemos en este vídeo? Os vamos a presentar tres looks que vais a poder combinar de diferentes formas. Además, todas las prendas se caracterizan porque son súper versátiles. Y bueno, con un rollito como muy go, muy natural, creo que os puede gustar. A mí, personalmente, me encantan los tres conjuntos que voy a presentar. El primero, muy yo. Vamos a describir primero la chaqueta. La chaqueta parece como chaqueta Cambra en vez 29,95 y la tenéis disponible de la S hasta la XL. El tejido que tiene es 100% algodón, efecto lino, plancha muy bien y bueno, como he dicho, tiene un rollo así, wow, muy natural. Me acerco un poquito para que intentéis apreciar lo que es el color. Chavalín, hoy me está grabando un chaval. El color que tiene es un color verde y es como el color natural y hace como unos nuditos, pero muy claritos. Es decir, simula perfectamente un color muy natural. A botonas, con tres botones delanteros, como estáis viendo, una solapita media y bueno, características a destacar de esta chaqueta. El bolsillo, que es bolsillo de Sastre, el cual tú puedes utilizar perfectamente y además tiene aquí los cintillos que te van a dar la opción de recogértelo y acinturártelo un poquito por detrás. Como veis, yo lo llevo un poquito rizadito y fijaros en todo, monísimo que queda. Ahora me lo voy a quitar, lo que es el cintillo este, para que la veáis completamente ancha, que también queda súper mono, fijaros. Es que de verdad no tiene desperdicio a 29,95. Y la podéis combinar con un vaquerito. Me lo voy a poner también para que lo veáis. Con respecto a la manga, pues bueno, la manga termina con un puño, con un botón que imita lo que es la madera. Me encanta. ¿Con qué lo podéis combinar? Bueno, pues una de las posibilidades con el pantalón que viene a juego, que lo podéis comprar o no. El pantalón me parece como pantalón cambra. Su precio es 19,95, desde la S hasta la XL. Siempre recomendamos que para la guía de talla, recluráis pues a nuestra guía de talla. No me he explicado bien, pero bueno, ustedes me están entendiendo lo que yo quiero decir. Vamos a describir el pantalón. El pantalón tiene un corte tipo chino, sienta muy bien porque tiene un talle medio, por lo tanto te va a quedar súper mono. Es muy limpio de aquí, no tiene pinza. Los bolsillos tipo chino y bueno, en la parte trasera tiene un elastiquito que yo ahora me voy a girar, yo llevo un poquito cogidito porque me quedaba ancho. Y con respecto a la largura, la largura no es largo totalmente, ¿vale? Tenéis que tener encuesta a mi altura. No sé si en este plano, ¿se me está viendo bien? ¿Sí, no? ¿Qué opináis de este rinconcito? Mira, ahora que estamos un cotillero. Estamos recién mudados más o menos. Bueno, y la baranda, pues hubo alguna gente que no, que negra, que marrón. Y yo me empeñé en blanca. Yo creo que ha quedado buena, ¿no? ¿Cómo os gusta más? Blanca o negra. Ya me contáis. Bueno, seguimos con la ropa. Alguna opción para combinar es el conjunto cambra, que como os podéis imaginar, lo podéis combinar con lo que queráis. Pero una opción con la que queda muy, muy, muy fino es con el top celio, en color tostado. 12,95, talla única y os daría un contorno de pecho hasta 105. Características de este top, es un top básico que os va a dar muchísimo apaño por la forma, por el tejido y por el color. Cuellecito en pico, lo cual favorece muchísimo. La manguita corta, para algunas que no les gusta enseñar lo que son los bracitos. Y bueno, con respecto al color, el fondo es un fondo tostadito y además combina un hilo de lures en color entre plata y dorado. Por eso os digo que es un color que os vais con lo que queráis. Y digo, es un top básico que os va a dar muchísimo juego. Chica, me queda el pantalón por detrás, ¿vale? Ya me he quitado la pinjita. Como veis, tiene aquí el elástico, lo cual te va a permitir que detallita. Tiene también la opción de sustrevilla, por si te gusta algún cinturón finito, yo creo que puede quedar súper mono. Recomendaciones con respecto a zapatos. Esto te permite ponerte el zapato que quieras. Yo me he puesto una de parto, con un botín también queda bien y con una sandalia esta mañana. Yo me hice la foto con la sandalia y también queda espectacular. Así que nada, chicas, ¿queréis ver las chaquetas con un pantalón diferente? Venga, me cambio. Bueno, y esto me refería con la versatilidad de este tipo de chaquetas. Con un vaquero cualquiera que tengas en casa y el mismo top, ya veis que está ahí lista. Yo aquí, por ejemplo, la chaqueta me le he dado un cortecito porque lo veo más apropiado con lo que es el pantalón vaquero. Chicas, pues este conjunto lo tenemos en otro color que también os gusta. Me cambio. Conjunto cambra, también disponible en este color que aparece como color cereza. No me voy a repetir mucho, pero recordaros que es de 10. 29,95 la parte de arriba y 19,95 el pantalón. Vamos a dar una opción para que combinéis este conjunto de forma espectacular. Vamos a dar dos. Esta un poquito más colorida y la otra un poquito como más calmada. Pues la primera con el top Frida a 24,95. Lo tenéis disponible desde la S hasta la XL. Este es una batista y bueno, os gusta mucho por la combinación de colores. Va genial con este pantalón y bueno, cuellecito en pico y os digo, es igual a uno que hay en el grupo 23. Lo podéis llevar por dentro o también por fuera. Y además, este top, ¿te lo imaginas como vaquero? Me lo pongo. Bueno, y esta opción, ¿qué os parece? Ya os dije. Las prendas que os estoy presentando hoy os van a dar muchas posibilidades de combinar. Me voy a quitar la chaqueta para que veáis lo monísimo que queda el top con un vaquerito. Tu vaquero de confianza. Y ahora vamos a combinar el conjunto de otra forma. Este tipo de conjunto se presta a muchas combinaciones. Ahora la que os presento es un poquito más formal y más tranquilita, con menos color, pero muy armónica. ¿Con qué lo podéis combinar? Con el top celio, dorado, el 12,95, talla única y os daría un control de pecho de hasta 105. Este es el top que presenté anteriormente, pero en otro tonito. Este es un poquito más doradito y el otro tiene un poquito más de tostado. Bueno, característica igual, cuellecito en pico, manga corta, el hilo es un hilo muy agradecido, estira bastante, combina un hilo brillantito y bueno, aquí por ejemplo, para rematar el look, pues lo combino con una sandalia doradita y ya sería perfecta para el evento que más te guste. Chicas, conjunto garantizado 100% echarme cuenta tanto en un color como en otro. Y ahora, como hay prendas básicas que tenéis que tener, como por ejemplo esta, vamos a utilizarla. Bueno chicas, y con este conjunto seguimos con la misma intención, prendas con mucho estilo, pero que podáis combinar dependiendo de vuestra personalidad. La chaqueta aparece como chaqueta Liss 34,95, desde la S hasta la EPL. Una chaqueta que le podéis dar muchísima utilidad. Cuellecito redondo, es tipo Chanel, cuello redondo, es a la caderita, el tejido que tiene es tejido como de un saco lavadito, es muy agradable, es muy suave, está completamente forrada por dentro. Abotona, como estáis viendo, con unos botones doraditos y bueno, los bolsillos típicos de la chaqueta Chanel. Chicas, una chaqueta blanca Chanel con los botones dorados ya os podéis imaginar la utilidad que le podéis dar. A mí me súper encanta con este conjunto y con otras ideas que os voy a dar después. Vamos a combinarlo con qué. Bueno, el top que llevo es el mismo top que el anterior, top serio, en color dorado. Y el pantalón también muy práctico y además os va a dar tañita. Pantalón, eh... Salazar. Salazar. Salazar, 17,95 y os daría de cintura entre 70 y 100. El tejido que tiene es un cresco en licra con muchísima caída, abotonadura, como estáis viendo aquí en la parte delantera, una pinzita que hace que el pantalón caiga muchísimo. Y en la parte de atrás, me dicen que me acerque ahora, en la parte de atrás tiene un elástico que ahora mismo me voy a girar, chicas. Es un conjunto muy práctico, muy cómodo y no dudéis que va a estar muy elegante. Me giro un poquito para que veáis lo que tiene detrás, tiene elástico, por lo tanto, comodidad. Y además, fijaos la caída que tiene el pantalón a un súper precio. Yo creo que no os debe faltar tampoco. Hoy es un vídeo de... que no te falte nada. Bueno, la chaqueta, como os dije, vamos a darle otra utilidad. Me cambié. Bueno, yo creo que estamos cumpliendo con nuestro objetivo, que veáis diferentes formas de ver una misma prenda. Y nada, aquí me veis la chaqueta list con un pantalón vaquero. Y bueno, con esto terminamos este vídeo. Espero que os haya gustado. Como siempre os pedimos, por favor, que le deis a me gusta, que lo compartáis y que nos sigáis. Espero que os haya gustado este rinconcito y por favor, compartidlo porque hoy nos lo merecemos. Porque el que está aquí nos ha costado, ¿vale? Aquí ve que cuadra muchas cosas, los niños, los coches. Entonces, nos ha costado nuestro trabajito. Espero que os haya gustado. Y bueno, ya me decís, el polo de la baranda, el polo gusta más si blanco o negro. Chicas, siempre gracias de parte de todo el equipo. Chao.